Hola, un saludo a todos los seguidores de Cuba Debate. Les doy una vez más la bienvenida a este espacio de análisis, de comentarios internacionales en el cual, por supuesto, buscamos hacer una reflexión sobre un tema en específico pero de una forma un poco más amena, quizá un poco más coloquial. Bueno, las elecciones en Bolivia son dentro de unos días, ya hemos analizado esta situación, pero hoy quiero referirme a otro asunto del acontecer internacional que ha sido noticia precisamente este jueves y que tiene un valor importante, vamos a decir, una incidencia grande en las relaciones internacionales o por lo menos un fenómeno de las relaciones internacionales que es el serco a Rusia por parte de potencias occidentales, a la cabeza por supuesto de Estados Unidos. ¿Qué ha pasado? Bueno, seguramente recuerdan todo el caso con respecto a Navaldy, a Alexei Navaldy, un político opositor ruso que según el gobierno de Alemania fue envenenado por un producto llamado Novichok, un grupo de productos llamado Novichok de la familia Novichok que se produce en Rusia y se ha acusado a Rusia de envenenar a este político opositor y esto ha creado toda una situación bastante compleja, de hecho se aprobó por la Unión Europea a pedido de Alemania y Francia, las dos cabezas más importantes vamos a decir, de ese bloque regional, van a aplicar un grupo de sanciones contra una institución rusa y contra funcionarios, altos funcionarios del gobierno ruso. Lo primero que podríamos analizar es todo el desarrollo de esta situación. Navaldy toma un avión a la ciudad de Moscú, comienza a sentirse mal, hay un aterrizaje de emergencia en una ciudad rusa y ahí es tratado por médicos rusos que no encuentran evidencia ninguna de este tipo de envenenamiento de sustancias en el cuerpo de Navaldy y lo diagnostican con muchos astornos metabólicos. Inmediatamente después la familia de Navaldy se muestra interesada en llevarlo a Alemania donde según alguna fuente fue una idea que surgió también dentro del propio gobierno alemán que lo declaró como huésped incluso. Cuando llegan a Navaldy a Alemania enseguida lo diagnostican como envenenamiento, sin embargo no han presentado ninguna prueba, se han negado a presentar pruebas de este diagnóstico, de este resultado y esto por supuesto contraviene un poco con todo el tema de la cooperación internacional, de las normas internacionales. Ahí hay ya dos elementos que arrojan muchas sombras, muchas dudas sobre este diagnóstico alemán. Primero, el gobierno de Rusia permitió que Navaldy saliera del país y fuera a tenderse a Alemania como había decidido su familia, como había incluso solicitado el gobierno de Alemania sin ningún tipo de problema. Después Alemania da este diagnóstico y no ofrece ninguna prueba, a pesar de que Rusia una y otra vez ha pedido que presenten las evidencias para colaborar. Hay que tomar en cuenta también que la Agencia para la Provisión de Armas Químicas analizó el cuerpo de Navaldy, hizo análisis y diagnosticó que no era esta sustancia de la cual hablaban los alemanes, sino una sustancia análoga pero que no era prohibida por esta institución. Y lo dicho es una sustancia que si bien se produce, se inventó en Rusia, se creó en Rusia, se produce también el laboratorio de otras partes del mundo. Y todo lleva a pensar por parte de muchos expertos y de muchos analistas que vuelve a ser una nueva provocación, una nueva, vamos a decir, patraña, para no hablar quizás tanto en términos académicos o políticos, para aislar a Rusia o para crear un conflicto entre Rusia y la Unión Europea. Recordemos que hay un proyecto muy importante que es el Nord Stream 2, es un gran gasoducto que va a conectar a Rusia una vez más, es otra alternativa a través de Alemania, que significa para Europa un gran alivio en cuanto al suministro de gas, incluso un gas mucho más barato, esto va a tener un impacto tremendo en la población europea que tiene que pagar un alto precio por el gas, bueno esto lo va a abaratar. Y también en términos económicos ha sido muy importante, ya sabemos todas las presiones de Estados Unidos para quedarse con el mercado europeo, o sea vender su gas en el mercado europeo. Y entonces muchos vinculan esta provocación de la balde con el tema de este gasoducto para torpedear este proyecto que obviamente va a unir en términos económicos pero también a la larga en términos políticos y diplomáticos y de relaciones estratégicas a Rusia con Europa. El resultado han sido sanciones, ya hay reacción por parte de Moscú, dice que habrá medidas recíprocas similares, se está hablando incluso de suspender el diálogo entre Moscú y la Unión Europea y estamos hablando de un escenario que no favorece a nadie, en menos un contexto de pandemia donde el impacto económico es tremendo, la Unión Europea está pasando por una cantidad de crisis, o sea varias crisis empezando por el Brexit, por la propia caída de la economía, por la propia pandemia, por una serie de cuestiones y por unas relaciones bastante tensas con Estados Unidos. Y como muchos aseguran, la relación entre Moscú y la Unión Europea, entre Europa y Rusia, que también forma parte de Europa, es una relación natural a la cual están destinados ambos territorios. No obstante, hay algo que llama la atención y es que se ha tratado de separar este proyecto, el Nord Stream 2, de toda esta situación, es decir, no ha habido una afectación directa, Alemania ha dicho que continuará incluso alertado de los enormes costos que podría tener que suspender este proyecto con Rusia y eso, si fue la intención de esta supuesta provocación, como muchos piensan, bueno, pues ha sido totalmente derrotado. Me imagino que sea un conflicto que tendrá sus consecuencias, pero que a la larga, por esa relación natural y obligatoria que debe tener Rusia con el resto de Europa, bueno, pase página y quizás en un futuro, bueno, pues haya otro tipo de relación, o se trata de limar estas relaciones con países que tienen diálogo, porque recordemos que esto fue una iniciativa de Francia y de Alemania, pero son países que sostienen diálogo incluso con Rusia y que han llamado en muchas ocasiones a tener un tipo de relación nueva con Rusia. Pero hay que ver, o sea, hay que esperar a que pasen los años para ver qué hubo detrás realmente de este caso.